llame la trompeta en aquel día feliz y se llame la lista y digan Alejandro Bullón que sueño glorioso estar presente y decir Señor por tu gracia estoy aquí presente pero como llegar ese día cuando todos los días vemos la lucha terrible porque queridos estar en la iglesia es la cosa más simple y cuando Cristo viene no viene para llevar a los que han estado en la iglesia quiero decirles esta noche que Dios tiene dos iglesias la iglesia formal es esta iglesia y la iglesia espiritual la iglesia verdadera la iglesia visible es esta tú la puedes ver estoy viendo me estás viendo somos la iglesia que se ve pero la iglesia invisible la verdadera iglesia la iglesia espiritual nadie puede ver pero Dios ve Dios sabe quién sí y quién no y yo quisiera pertenecer a esa iglesia pero cuando quiero pertenecer a esa iglesia yo descubro este hombre que está dentro de mí que me lleva para el mal una vez yo estaba saliendo de un estadio después de un estadio a veces reunimos 20 mil 30 mil personas y tengo que salir por un cordón de seguridad así porque ustedes ven el cariño de las personas es la cosa más linda que existe y todos quieren dar un abrazo todos quieren pedir un consejo y cuando son dos tres uno puede darles la mano pero cuando son doscientos trescientos que vienen corriendo yo ya vi algunos momentos ya viví un momento donde hubo esta gente herida y y a veces es peligroso por eso a veces salgo entro al carro y me voy yo estaba saliendo y una señora en medio de la multitud gritaba pastor Bullón se acuerda de mí míreme pastor míreme se acuerda de mí pero lloraba con desespero le dije a las personas déjenla entrar mientras voy hasta el carro que me acompaña y ella vino me dijo pastor usted me bautizó cuando yo tenía 13 años de edad yo era conquistadora y usted era el director de jóvenes de la conferencia y usted me bautizó en un camporí en un río le dije más mira si te bauticé cuando tenías 13 años no podía reconocerte ahora eres una señora eres una mujer grande pero que bueno que estás firme en la iglesia y ella llorando me dijo pastor no estoy en la iglesia estoy fuera de la iglesia y me contó su historia pastor un año después que usted se fue del campo yo salí de la iglesia con 15 años estaba fuera de la iglesia bebiendo fumando haciendo tonterías quedé embarazada provoqué un aborto casi morí entre la vida y la muerte clamé a Dios cuando salí del peligro volví a la iglesia me bauticé por segunda vez dos años después salí de la iglesia esta vez entré a las drogas para consumir drogas me prostituía quedé embarazada regalé mi hijo después me arrepentí busqué mi hijo en desesperación volví a la iglesia me bautizaron por tercera vez un año después salí de la iglesia me hundí en el pecado hasta donde usted no puede imaginar un día llegó un punto en mi vida que no sabía qué hacer volví a la iglesia me bautizaron por cuarta vez un año después salí de la iglesia mi pastor el otro día estaba tan mal tan mal y volví a la iglesia quise bautizarme pero el pastor me dijo hija mira yo te puedo bautizar pero no ahora por lo menos de aquí a un año porque tú estás jugando con el bautismo tú no puedes entrar y salir y bautizarte, bautizarte, bautizarte ¿cuántas veces te voy a bautizar? entonces mira si tú permaneces fiel un año yo te bautizo y pastor eso me hirió tanto que salí y ya no quise volver más ya habíamos llegado hasta el carro le dije mira hija yo tengo que ir pero voy a estar orando por ti mira vuelve a la iglesia aunque no te bauticen vuelve vuelve a Jesús lo que interesa es que estés en los brazos de Jesús y cuando Cristo venga quiero verte quiero abrazarte victoriosa y ella se quedó así mirándome llorando me dijo pastor cuando Cristo vuelva tal vez usted estará pero yo no para mí ya no hay más oportunidad yo ya me fui demasiado lejos yo estoy perdida yo estoy acabada sabes lo peor lo peor que el pecado tiene lo peor que el diablo te hace no es que te hace pecar eso no es lo peor lo peor es que hace de todo para que caigas ahora una vez que caíste él viene y te empieza a atormentar y te dice tú no vales nada tú eres un miserable tú eres un pecador tú estás perdido tú eres un hipócrita que haces viniendo a la iglesia estás perdiendo el tiempo mejor ándate es mejor que estés fuera que vivas una vida doble dentro de la iglesia y lo peor de todo es que tú le crees y te vas pero el mensaje de esta noche tiene como propósito mostrarte las armas que Dios tiene para conservarte en la experiencia de la salvación y cuando llega el día final dice cuando el día cuando habiendo acabado todo que tú estés firme habiendo acabado todo que finalmente estés firme estamos en la copa mundial en la primera fase perder un partido no era problema pero ahora ya estamos en una fase en que no se puede perder porque perder es morir sabes lo que Dios está diciendo en el texto de esta mañana mientras estemos en esta tierra estamos en la primera fase ojalá que nunca cayeses querido ojalá que nunca cayeses te digo una cosa si te agarras del brazo poderoso de Jesús y colocas en práctica las armas que voy a mencionar esta noche no vas a caer pero y si caes si por esas cosas de la vida un día sueltas el brazo de Jesús y caes no te desanimes levántate yo me admiro que en la Biblia encuentro dos tipos de personas encuentro personas como Enoch que maravilloso Enoch anduvo con Dios y un día de tanto que anduvo con Dios Dios decidió llevárselo y nunca más lo vieron en esta tierra Enoch no conoció la muerte no sabe lo que es morir está vivo en el cielo y seguro que cuando vayamos al cielo y hables con Enoch Enoch si tú moriste y resucitaste por ocasión de la vuelta de Cristo él te va a preguntar a ver a ver cuéntame ¿cómo es eso de morir? ¿qué se siente cuando se muere? porque él él no pasó por la experiencia de la muerte él no sabe lo que es morir un hombre perfecto su biografía está en trece palabras en el Génesis una vida perfecta sin caídas sin errores está Daniel que muchacho perfecto delante de la presión no se amilanó delante de la persecución no se acobardó oraba tres veces por día con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén que fe que coraje que Daniel no hay un pecado registrado de Daniel en la Biblia José yo admiro a José cuando nació mi primer hijo le pusimos por nombre José justamente porque queríamos que viviese que se inspirase en la vida de aquel hombre delante de una mujer linda bonita su naturaleza tal vez lo llevase para allá pero en su corazón él dijo yo amo a Dios ¿cómo puedo hacer esto contra mi Dios? yo lo amo no puedo que fuerza cuando vayamos al cielo vamos a ver a Enoch a Daniel y a José pero en la Biblia yo encuentro un hombre como David yo creo que aquí todos somos pecadores pero sinceramente no creo que aquí haya un pecador tan pecador como David porque David no solo cometió adulterio sino que mandó matar al marido de la mujer para quedarse con con ella yo creo que aquí nadie hizo eso si tú mandaste matar a alguien estarías preso un adultero asesino abusó del poder que tenía en la mano y sin embargo cuando Cristo vuelva vamos a encontrar a David allá arriba porque se arrepintió y se levantó y